Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad para hablar de geopolítica. Todos los días la geopolítica nos depara sorpresas, sorpresas, y lo digo con una sonrisa para ponerle buen humor, porque la mayoría de las sorpresas o noticias que tenemos que dar o que comentamos realmente no son agradables. Y sobre todo cuando pensamos en nuestros hermanos palestinos que están allí sufriendo el embate de los judíos sionistas de Israel que ocupan un territorio que no es de ellos, una tierra que no es de ellos, aunque ellos digan que se las dio Dios, eso es otro debate. Pero en fin, allí están nuestros hermanos sufriendo, hay noticias espeluznantes, realmente escalofriantes, imágenes que no puedo mostrarlas aquí porque directamente las redes sociales me sancionarían. Pero en fin, para hablar de eso, para hablar de qué pasó en esta reunión de los BRICS de la semana pasada, qué implicaciones tiene, qué podemos esperar de ello, y sobre todo de qué está pasando en América Latina, porque mi invitado de hoy tiene opinión sólida, fundada, sobre muchos temas. Así que vamos directamente a recibir a mi amigo Aníbal Garzontes de España. ¿Cómo estás, Aníbal? Un placer, Ariel. Aquí estamos ya con un poquito más de frío, nos viene la época aquí ya de otoño, ya ese verano no lo tenemos, pero bueno, disfrutando también de esa estación, que todo tiene algo bonito. Exactamente. Aníbal, todo el mundo te conoce, te presento, sociólogo, profesor, periodista, analista, en fin, estás en redes sociales, eres una de esas voces, una de las voces más valientes y más solventes en las redes sociales, a quien todos consultamos y siempre te tenemos en la mira, viendo que estás informando y demás. Te llevo a un tema caliente. ¿Qué pasó con Lula en los BRICS y todo eso que pasó? ¿Qué pasa con Lula? Tú conoces América Latina, así que no hace falta que te haga introducción del tema. Sí, justamente, yo creo que ha sido un poco de lo poco que se ha hablado en los medios de aquí, del norte, por decirlo así, mal dicho a veces del norte y sur, pero bueno, dicho así del norte, se ha hablado de eso, de lo de Lula, del supuesto veto a la entrada de Venezuela a los BRICS, que es una estrategia también, tanto para los BRICS y Venezuela, el gobierno también tiene mucho interés en entrar a los BRICS, ya fue el discurso de Maduro en el 2024, en el inicio de año. Y muchas veces se habla de las supuestas actas que Venezuela, perdón, Lula todavía no ha reconocido la victoria electoral de Nicolás Maduro el 28 de julio por el tema de, el nombre ese mágico de las actas. Pero creo que hay un fondo detrás, que no se está analizando bien, que son tres puntos. El primer punto, no hay que olvidar que Lula tiene un pacto con sectores ex-bolsonanistas, de ex-Bolsonaro, de la derecha, ¿no? Tiene un pacto. Y Lula, no olvidemos, que tuvo lawfare y Dilma impeachment y, por lo tanto, no por estar en el gobierno tienes el poder. Y hay sectores conservadores que están en su pacto para controlar el Congreso. Entonces, siempre está la palabra de Venezuela, ¿no? De que si hay cualquier negociación, ¿no? Por toda la desinformación que ha hecho Estados Unidos con Venezuela, entonces esa oligarquía, no olvidemos, ¿no? Los movimientos de la oligarquía latinoamericana enfocados principalmente contra Venezuela, que ahí viene el grupo Sere Lima, ¿no? Que crearon los gobiernos de derechas. Es un primero, ¿no? De no generar como incomodidades en sus pactos para tener la gobernabilidad en Brasil. Ese sería como el primer factor de por qué Lula, pues, ha hecho ese veto contra Venezuela, tener comodidad en su gobierno, en su gobierno interno, ¿no? En segundo lugar, y de eso tampoco se habla mucho, no olvidemos que Venezuela se ha convertido en el máximo exportador de petróleo. Venezuela entró en la OPEP Más, entró en enero de la OPEP Más, justamente, ¿no? Rusia le dijo de invitar como miembro de la OPEP Más y ahí entró Brasil. Entonces, ahora mismo es el principal exportador de petróleo de América Latina. Entonces, el hecho de que entre Venezuela los BRICS, que eso le libre de las sanciones, que pueda ser un exportador de petróleo como eran sus momentos álgidos, le genera competencia a Brasil. Y entonces, que no entre del todo y las sanciones tengan efecto, acaba siendo, ¿no? Que Brasil siga siendo el principal exportador y Petrobras es una industria estratégica para la economía brasileña. Y eso también hay que tener en cuenta en esa competencia. Y en tercer lugar, hay una situación que en Venezuela se ha hablado, pero creo que a nivel internacional, a veces incluso se habla un poco de ello, que es el tema del esequivo. El esequivo, que es el territorio, ¿no? Que está exigiendo, hizo un referéndum Venezuela, ¿no? Y exige Venezuela como territorio por un tratado de los años 60, ¿no? Que pertenece, y no a Guayana, porque ella no era todavía independiente, ella era todavía colonia y tal. Bueno, ahí hay una disputa. No olvidemos que Brasil, cuando hubo un momento ese tenso, llevó militar esa frontera entre esequivo, no, entre Guayana, perdón, y Venezuela, en esa frontera en disputa. Brasil también está pidiendo cierto territorio, y además no solamente eso, sino que también Brasil tiene interés en invertir. Entonces, si finalmente esequivo pasaría, o pasase, por decirlo así, a manos de Venezuela, perdería ahí una cierta inversión, ¿no? O interés Petrobras. Y eso es un tercer conflicto, que Lula incluso entró de mediador para ver si la cosa podía calmarse, porque hay interés. Esos tres factores es lo que yo creo que ha hecho que Lula finalmente vete la entrada de Venezuela, porque iba a ser ahí como incómodo para su estrategia ahora mismo nacional. Entonces, eso de las actas, de las elecciones, finalmente es una excusa que lo ha utilizado Estados Unidos, la oligarquía venezolana y Europa. Pero en el fondo hay esas tres cuestiones, y es lo que finalmente yo creo que ha hecho que Lula vetase, e incluso sin estar presente en esa cumbre, que no olvidemos, y perdón que me alarga bien, pero no olvidemos que la cumbre fue del 22 al 24, Lula no hizo presencia, supuesto accidente doméstico, pero el 25 estaba ya trabajando. Entonces, eso fue algo también que tampoco generó mucha comodidad, ¿no?, en la diplomacia internacional. Y esto, querido Aníbal, ¿cómo incide en la tan anhelada unidad latinoamericana? O sea, que seguimos cada uno atendiendo su propio juego y todos contra todos. Bueno, yo creo que perjudica totalmente, ¿no? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, se ve difícil un proyecto de UNASUR, ¿no?, como cuando nació UNASUR, si no me equivoco, 2008, e incluso la entrada expulsó la derecha latinoamericana a Venezuela del MERCOSUR, la derecha brasileña, la derecha argentina, la derecha uruguaya y paraguaya, le expulsaron, ¿no?, le vetaron simplemente porque sancionando que decía que violaban los derechos humanos. Y ya está, no dijeron nada más. Eso es la justificación que hacen y esa doble vara de medir. Cuando los derechos humanos están violando ahora mismo mi ley, ¿no?, y conoceréis mejor, constantemente, o ha habido gobierno muy... o Bolsonaro con el tema del COVID, ¿no?, que le quedaban... pero a eso no le expulsan del MERCOSUR. Entonces, expulsan del MERCOSUR. Eso afectó una interacción que era de suma importancia, UNASUR tampoco tal, y CELAC finalmente es una suma de estados que eso perjudica, porque yo creo que no hay que olvidar que dentro de los BRICS, ¿no?, que es el tema esencial que analizamos, de los nueve estados, diez con el tema de la duda de Arabia Saudí, porque está invitado, no ha rechazado y está un poquito mirando, ¿no?, Arabia Saudí, ¿no?, con su rol pragmático de que si no es un socio occidente y, bueno, pongamos esos diez, solamente hay un país latinoamericano. Tenemos tres asiáticos y contamos, en ese caso, Rusia, China, India. Tenemos de Oriente Medio, ¿no?, que se han sumado tres, ¿no?, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán. Y tenemos tres africanos, Egipto, ¿no?, Etiopía y Sudáfrica. Quien queda normalmente, ahora mismo, de un poquito, ¿no?, con ese nivel de menor fuerza, es América Latina. ¿Qué intentó Lula en todo momento? Invitar a Colombia, pero claro, Colombia es un país que está ahora mismo saliendo de un conflicto, el paramilitarismo sigue estando presente, el narcotráfico, el uribismo, por lo tanto, los BRICS le interesa algo de cierta estabilidad y en este caso Colombia es un país, ya sabemos, ¿no?, un país complejo, ¿no?, con lo que intenta hacer Petro, pero complejo. También se dijo de México, pero México no olvidemos que está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y es un país que López Obrador ha hecho lo que ha podido, pues un país complejo porque depende mucho la economía norteamericana e incluso se dijo en su momento también, bueno, me acerco a Bolivia, pero Bolivia tiene una situación política ahora mismo con lo último que ha pasado de Evo Morales, que dentro de la izquierda, ¿no?, tienen ahí una situación compleja. Entonces, claro, América Latina con el hecho de no apoyar Brasil, la entrada a Venezuela, que era el candidato porque no olvidemos que los BRICS, hay un documento de adhesión en el 2023 que se aprobó en la Cumbre de Eugenimburgo, que dice que se busca economías emergentes. Economías emergentes, Venezuela ha tenido un bloqueo y hasta su economía ahora está, otra vez, ¿no?, renaciendo, pero economías emergentes se cuentan de que tengas materia prima. Venezuela es el país que tiene más reservas de la OPEP en petróleo, tiene diamantes, tiene oro, tiene gas, tiene, es decir, es un estado riquísimo, ¿no? Por lo tanto, eso para Rusia, para China, para Oriente Medio, además es miembro de la OPEP histórico, es algo que interesaría mucho que entrase Venezuela. Entonces, ese es peligroso porque, claro, el hecho de que el veto de Brasil a otro país latinoamericano que tenía más números era Venezuela, hace finalmente que América Latina pierda, es decir, influencia en este nuevo mundo multipolar, porque lo voy a decir, tres asiáticos, Oriente Medio y africano y América Latina solamente hay uno. Eso es algo, pues, bueno, que genera, ¿no?, pues una cierta desmotivación a América Latina cuando todo el mundo veía la importancia entre Venezuela. Sí que ha entrado como socio, que es diferente de Cuba e incluso también se le boicoteó a Nicaragua, que también es un país que había cierto interés y además cierto apoyo por parte de Rusia. Esa disputa pues ha generado ahora mismo que América Latina, pues, haya habido una situación ahora mismo, pues, eso, de debilidad, ¿no?, dentro de este nuevo mundo multipolar. No quiero dejar de preguntarte por lo de Evo Morales y su intento de asesinato. Bueno, he visto el vídeo, además conozco Bolivia al estar allí tres años viviendo, dos mil diez, once y doce, justamente iba a una radio con la que tuve una, y en el Chapare, si no me equivoco iba a estar por la zona del Chapare de Cochabamba, encapuchados y finalmente, pues, bueno, pues intento, ¿no?, con catorce disparos a su coche y tal, ¿no? Sí que es verdad que luego analicé el Twitter y el presidente Arce decía, condenaba, ¿no?, condenaba el atentado y que había que investigarse y tal. Yo creo que hay interés. Es normal, ahora mismo hay una disputa política entre esos dos frentes de izquierdas, el gobierno de Arce, ¿no?, el Evo Morales, pero también acaba interesando a la misma oligarquía, a la misma derecha, al imperio norteamericano, que entre ellos, ¿no?, se disputen. Entonces, ¿quién dice quién ha sido ese atentado? ¿Ha sido sicariato privado? ¿Ha sido qué intento, no?, ha habido detrás para intentar todavía mucho más, ¿no?, generar confrontación para las elecciones que hay en el 2025. Hay elecciones en el 2025 y la división es fuerte, pero además esto está acelerando mucho más y analizando las redes. Yo puse un tuit y vi gente que, por un lado y por otro, ¿no? Entonces, hablando con amigos de Bolivia, la situación es compleja. No hay que olvidar que Bolivia es un país muy estratégico al estar en el medio, ¿no?, de Sudamérica. Es un país frontera con seis o siete países. Es un país rico en hidrocarburos. Es un país que también incluso los BRICS le están mirando, ¿no?, como un estado socio. Estuvo Arce también en la cumbre de Kazán y entonces, claro, ese pulmón, ¿no?, que hay ahí en medio, ¿no?, acerca de la Amazona, acerca de... El triángulo del litio, ¿no? ¿Eh? El triángulo del litio. Exactamente. El salar de Uyuni, el litio que tiene, es la riqueza además con intereses ahí, ¿no? Rusia está también ahí, China, ¿no?, con interés de generar una inversión, pero ese es el triángulo del litio que la Laura Richardson, no olvidemos, la dirigente del Comando Sur lo dejó muy claro y dijo, esto nos interesa a nosotros, aquí los chinos y los rusos nada y ahí estamos, ya vemos el golpe, ¿no?, en Perú, ¿no?, el interés, el apoyo de Estados Unidos con las barbaridades, ¿no?, por decir mejor, en el tema de Argentina y luego Bolivia. Ese es el triángulo del litio que Laura Richardson lo dijo claramente como militar, su interés en la injerencia por los intereses del litio. Entonces, es algo evidente que manos de injerencia en Bolivia contra esta división potenciarla mucho más, pues es, ahora es, no tengo más pruebas de lo que hubo, porque fue un vídeo, pero intereses del imperio en Bolivia, claro, es un país muy estratégico en el litio, vos me comentas. Te llevo, te llevo entonces a Europa y, bueno, en primer lugar quiero recordar que has editado y has publicado, has publicado en realidad, hace pocos días un libro, un nuevo libro sobre los BRICS. ¿Los quieres mostrar si lo tienes allí? Sí, tengo aquí la copia de los BRICS. El título es Los BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, justifico el título, el porqué lo justifico así, pero es un orden mundial alternativo, lo de los BRICS, la literatura bacal y el prólogo de Pascual Serrano. Pero muy bien. ¿Por qué una alternativa? ¿Son una alternativa los BRICS? Bueno, yo el título primero rompo con lo de nuevo orden mundial y lo explico porque orden mundial es el concepto que nace con Wilson, el tratado después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya su hegemonía, se recupera el concepto de orden mundial cuando cae la Unión Soviética y ahí se ve orden mundial unipolar y tal, pero ¿qué pasaba? Que si le llamamos nuevo orden mundial y lo podemos poner en Wikipedia y lo comento en el libro, nos sale teoría de conspiración. Es decir, cualquier crítica al viejo orden mundial es conspiración, siempre constantemente. Yo le llamo orden mundial alternativo, primero para diferenciarme de ese concepto de la conspiración de nuevo orden mundial y segundo que es una alternativa a esa hegemonía por parte de Occidente liderada por Estados Unidos. Alternativa como situaciones e instituciones que han ido creando, no olvidemos que lo BRICS, que es lo que explico en el libro, el libro son ocho capítulos, hablo un poco de lo histórico, de por qué rompe ese choque de civilizaciones, de Huntington, el tema de la teoría de la modernidad, pero intento que sea un libro muy popular, no es un libro académico, es un libro de llegar tal, no es un libro que quede en la universidad, yo lo miro como clase trabajadora que soy, entonces lo miro de esa manera, de que llegue, pues llegar a barrios y es un debate que tiene que entrar a nivel internacional. Alternativa en una cosa muy clara, los BRICS presentan temas, si en verdad llevan 15 años, no tenemos que ser utópicos, se queda hace todo en 15 años, pero ya hay alternativas a la desdolarización, hay alternativa al FMI, el FMI tiene veto a Estados Unidos, aquí hay un nuevo banco de desarrollo donde Dilma es la presidenta y todos los países miembros tienen posibilidad de votar de la misma manera, un acuerdo de contingencias para equilibrar economía en ese momento de crisis, tienes temas culturales, romper un poquito la dominación de ese imperialismo cultural, que no es solo el económico, sino también el romper, es muy sencillo, los BRICS no puede participar Rusia en las Olimpiadas del COI, pero sí que puede participar Israel, por lo tanto hacen unas Olimpiadas alternativas, que el otro día en una charla comentaba, aquí lo explico en el libro, que no solo es economía, es deportes, es cooperación entre universidades, entre jóvenes, entre mujeres, han hecho 200 reuniones, comentaba Putin cuando en la presidencia pro témpore. Creo que eso es de suma importancia, entender que el mundo hay una alternativa a ese orden que parecía que no lo había y países del sur lo están mirando, lo que está pasando en Sajer en África empieza a mirar a China, Rusia, porque hay una cosa que se llama, que viene de la conferencia de Bandung, que también comento, el respeto mutuo y la soberanía. Y entonces China y Rusia, por eso los BRICS decía Occidente, esto es algo como extraño porque es muy amorfo, porque hay países que se hará Brasil, que se hará Irán, que se hará China, porque eso es lo que es ese orden mundial alternativo, no tienes que ser países de la misma religión, dominada con el tema cristiano, ni un anglocultura dominado el inglés, ni ese sistema que le llaman democrático ellos a su manera occidental, son países que se respetan y pueden reunirse y China tiene su modelo, Rusia el suyo, Brasil el suyo. Creo que los BRICS genera ese campo pragmático del win-win, le llamo en el libro también que es ganamos todos, podemos cooperar, sur-sur y ganar todos, no yo te impongo, no, como ha hecho Occidente en la colonización de África, de América Latina y de Asia, de yo me llevo los recursos y tú pierdes todo, no, aquí podemos ganar todos las necesidades y es un nuevo sistema, ¿no?, del mundo alternativo que rompe con eso creando las instituciones con sus mecanismos, vuelvo a decir, no es un tema sencillo, pero sí que ya se habla de la desdolarización, mecanismos propios, BRICS Pay y todo eso hace que los países busquen alternativas para eliminar ese efecto de dominación del Fondo Monetario Internacional, del G7, la OCDE, etcétera, etcétera. Creo que es una alternativa para los países que intentan no liberarse por sus proyectos propios porque los que deciden los proyectos finalmente son sus pueblos. Y Aníbal, la pregunta que uno se hace es, ¿y el Occidente, el Occidente, OTAN, etcétera, van a permitir que esto avance cómodamente? Bueno, se creará un polo alternativo, Trump dijo que todo país que a partir de ahora deje de utilizar el dólar en los negocios internacionales, en el comercio internacional, él les va a aplicar automáticamente el 100% de aranceles a sus importaciones a los Estados Unidos, es un sheriff, ¿no? Él viola todo, es una ley, una regla absolutamente prohibida por la Organización Mundial de Comercio, pero él dice, yo la aplico y chau. Digo, ¿cómo te imaginas este progreso de los BRICS, teniendo en cuenta que los BRICS ahora, este año, pasa la presidencia a Brasil, ¿no? Sí, esto es lo que dice Estados Unidos, ¿no? El libre mercado y luego son los que protegen y lo regulan a su manera, ¿no? Si me interesa, pongo, y Europa igual, de repente le está diciendo a China sanciones en tecnología y en coches, ¿no? Y nos hablan de capitalismo y libre mercado, claro, capitalismo y libre mercado para lo suyo, que los otros lo hagan, pero ellos pueden hacer proteccionismo. Y esa es esa doble moral que se ha llevado siempre en Occidente, ¿no? Igual que hay derechos humanos, que con Israel ni una sanción, pero a Venezuela y a Rusia y a Irán sí que hay sanciones. Esa doble moral ya cansa, yo creo, ya mucho, e incluso gente, ¿no? Y aquí no hablamos ya de izquierda y derecha, hablamos de pragmatismo, de decir, hay gente ya que se cansa de esa doble moral constante, ¿no? Invadimos a un país, pero al otro que viola derechos humanos, no, y eso es la política constante que ha hecho la OTAN. Yo creo que Occidente, y hay un capítulo de comento, pero el título así, Occidente no se queda quieto, no es aquello de que de repente está, primero está viendo la estrategia del silencio mediático, sobre todo en Europa, yo lo digo, el libro, yo no he tenido la acepción, ¿no? De comunicadores y medios como vosotros, a mí no me han entrevistado, solamente me han entrevistado dos medios aquí en España, son medios alternativos también, por lo tanto, ni Televisión Oficial Española, ya hablaban de los BRICS, ni tuve ninguna entrevista con el libro. Hay un cierto silencio que yo a veces digo, entre desconocimiento de que ellos mismos quieren hacer, porque piensan que Europa es el ombligo del mundo y Occidente y tal, y no saben mirar más allá, y eso llegamos a barbaridades, como dijo Borrell, de que el mundo, ¿no? Es un jardín y una jungla, lo dijo el alto representante europea, ¿no? Es decir, Europa y el G7 somos el jardín y el resto del mundo la jungla, hablando de China, ¿no? Que es una potencia, vamos, ya sabemos, superpotencia, hablando de Rusia, hablando de países de América Latina, de Oriente Medio que tienen recursos, pues eso lo dice el alto representante. Y a veces dices o ignorancia o estrategia de silencio porque están incómodos y no saben, tal, yo creo que pasa eso, pero ¿qué está pasando finalmente? Que eso del capítulo occidente no se queda aquí topón las alternativas. Si vemos, justamente, los países BRICS son los más amenazados con la línea de la OTAN. Tenemos el caso de Ucrania, que no es 2022, es 2014, cuando ya los BRICS estaban formados desde 2009, cuando se fundan, y ahí entra la injerencia de la OTAN, con el tema de Finlandia también entrar en la OTAN. Por lo tanto, hay situaciones donde se ve, ¿no? Esa guerra está creada no contra Rusia, sino también contra los BRICS, ¿no? En ese momento generando un bloqueo económico a Rusia. Tenemos el caso de Taiwán, la injerencia que está llevando Estados Unidos en Taiwán para intentar, ¿no? También generar ese conflicto cerca de China. Tenemos el caso también de Irán, con el caso de Israel, ¿no? Generando Israel una inestabilidad en la zona, ¿no? Que si la bomba atómica y entonces con Irán, otro país que se sumó a los BRICS. Tenemos el apoyo del impeachment, ¿no? Y el lawfare que se le hizo con el Brasil, ¿no? Ese intento de golpe. Las injerencias en Sudáfrica, que es un país, además, que está haciendo grandes esfuerzos para llevar a Netanyahu al Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, si vemos eso, la mayoría de los BRICS están teniendo posiciones, perdón, tanto guerristas como al nivel diplomático el soft power, el hard power y el soft power por parte de Occidente. Entonces, queda claro. ¿Qué es lo que sucede? No olvidemos que Netanyahu creó... Hay dos cosas importantes. Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, antes de ya empezar lo de octubre, lo de Palestina, ¿no? Que ya es simplemente un genocidio exponencial porque lleva 70 años, pero es un genocidio ya potencial, ¿no? Lo que pasó. Pues ahí presentó una alternativa a la ruta de la seda. Mimo Netanyahu presentó en la ONU, que lo digo en el libro también, que es la alternativa que le llamó IMEC, que era el tema de intentar generar una ruta desde India, que India, además, es un miembro de los BRICS, pero también juega un poco, ¿no? Es decir, su pragmatismo india que ya sabemos desde la Guerra Fría ha jugado así, desde ahí, enlazar con Israel e incluso Arabia Saudí, que era el momento que se Arabia Saudí finalmente, ¿no? Le ha establecido relaciones con Irán, pero era un proyecto alternativo y eso estaba creado por Israel, el proyecto en contra de la ruta de la seda, que es una vértebra del tema de los BRICS. Por lo tanto, eso más el tema ideológico, cultural, constantemente, de que los BRICS, ¿no? Son dictadura y es una amenaza y tal, o desinforman o no informan, es parte de la estrategia de Occidente que sabe, ¿no? Que los BRICS le está ganando en disputa y ahora mismo el PIB nominal de los BRICS supera incluso al G7. ¿Hay incomodidades? Está claro, en el tema diplomático y en el tema, vuelvo a decir, belicista, que Irán, China y Rusia tienen conflictos, ¿no? De baja intensidad y de alta intensidad cerca de sus fronteras y esa es la estrategia de Estados Unidos, crear guerras cerca de sus fronteras para que pueda ahogarles como competidores de que ellos no pierdan su hegemonía internacional. Y eso, en ese esquema, se inscribe en Moldavia, Georgia, las elecciones de estos días, que hasta la propia presidenta de Georgia, la francesa, la propia presidenta, dice, ha habido fraude. Una cosa muy rara, realmente, el que comete fraude generalmente es el propio presidente, en general, ¿no? Es el que tiene el poder. Bueno, ella dice que la oposición le hizo fraude. Allí fue Úrsula von der Leyen a decirle que sí, que, claro, lo que pasa es que se votó en contra de, o por lo menos no, el pueblo georgiano no está muy contento con adherir a la Unión Europea. Y lo mismo pasó, bueno, algo parecido en Moldavia, en Bulgaria, ganó en la elección parlamentaria, la ultraderecha. Yo no sé qué pasa en Europa, qué se dice, en el caso de Alemania. Todo aquel nacionalista, soberanista, patriota, yo no sé bien, enseguida se le dice, es de ultraderecha y como dicen que no quieren la guerra, son amigos de Putin. ¿Qué pasa con eso? Moldavia, Georgia, todo esto, ¿cómo lo ves, querido Aníbal? Bueno, Europa ahora mismo es una situación compleja en el sentido de que esas izquierdas, ¿no? Postcomunistas de cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Y esa izquierda en Alemania, en Francia, ¿no? Donde ya se derriban un poquito los partidos comunistas y empiezan a salir partidos socialdemócratas o ecosocialistas. No olvidemos que han continuado con la política otanista, entonces son partidos europeístas y finalmente Unión Europea, sobre todo cuando la guerra de Irak del 2003, que se ve claramente que Alemania y Francia quedaron fuera de juego, ¿no? Con la política unilateral de injerencia de Estados Unidos y ahí se rompe ya como un poquito la soberanía europea, ¿no? En el tema ese que parecía que se iba a crear, no crear un ejército propio y entonces la izquierda institucional en su mayoría son, de esa línea europeísta y otanista. ¿Qué sucede? Que la ultraderecha se acoja a ese vacío, un vacío que con las redes sociales su discurso y parece que sean hasta críticos, por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? La presidenta de Italia de vez en cuando tira alguna pincelada, aunque luego cumplan con toda la línea de la OTAN, ¿no? Y cumplan con todo. O Le Pen en Francia, que finalmente porque ganan las elecciones seguramente ni salga. Pero acaban recuperando ese valor chauvinista, ¿no? No bien aquí Estados Unidos y ahora mismo hay una infracción y nos han hecho romper relaciones con Rusia y tal. Y luego eso es parte porque hay un vacío por parte de la izquierda. La izquierda ahora mismo ha hecho una campaña y la izquierda, por ejemplo, aquí en España ya vemos, partido socialista y con socios más de izquierdas. Hace una campaña que aquí hace dos años se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN y se aceptaba el 2%, o sea, que quitar dinero en educación y en salud y nos vamos a la OTAN en una guerra que nos llama y nos meten en un conflicto que interesa finalmente a Biden para que bloqueemos el comercio con Rusia y aquí sea más caro el gas y compremos gas licuado de Estados Unidos. Europa está rota. Ese nuevo muro de Berlín que ha creado Estados Unidos para no generar un eje entre Moscú y Lisboa, ¿no? Además esas relaciones que había del Nord Stream 1, Nord Stream 2 con Alemania y tal. Finalmente lo que pasa, entonces la Europa institucional, perdón, la izquierda institucional ha ganado ese espacio. Vemos lo que está pasando en Alemania. En Alemania, por ejemplo, el Die Linke, que hace un pacto verde, ese socialista se ha ido tal y el Sara, un nuevo partido, ¿no? Que ha entrado muy crítico con la OTAN, criticando a Zelensky, criticando a Estados Unidos y tal, es el que está ganando fuerza. Que le critican desde una izquierda tradicional y le están diciendo si es xenófobo y machista y muy tradicional porque saben que ha recuperado un poquito ese valor en la geopolítica de que Alemania está ahora mismo perdida en la geopolítica internacional y además tiene una inflacción grande. Todo eso lleva, perdón, todo eso lleva luego finalmente a estos países, ¿no? Que han visto en Ucrania lo que ha sufrido de injerencia. Es que en Ucrania había un presidente democrático en el 2014. El presidente democrático en el 2014 fue al FMI y le dice al FMI, nosotros te damos un préstamo pero tú vas a hacer esto, esto y esto. Lo dice claramente el documental de Oliver Stone, Ucrania en FIRE, Ucrania en Llamas, que de repente le dice a Rusia, yo te doy dinero pero tú vas a elegir la política, que es un poquito la política de los BRICS. Te damos deuda pero tú soberanamente decides, sí que tendrás que pagar luego tal, pero no te voy a decir tú qué política tienes que llevar, cómo hace el FMI. Eso pasó en Ucrania. Ver un país endeudado, un país hoy en día que es una colonia de Bruselas y de Washington, entonces los países cercanos, en el caso de Georgia, ¿no? Moldavia tiene también un tema con el tema de Transnitia, pero Georgia ha dado cuenta a la gente de para qué ir a Europa. ¿Para qué entonces ir a Europa y ser finalmente una colonia como está siendo Ucrania, que ahora mismo Ucrania quiere ser Europa y la OTAN y todo eso? Eso, yo creo que países, ¿no? De una historia similar, ¿no? Limítrofe, que fueron algunos incluso de repúblicas soviéticas, se han dado cuenta que Occidente posiblemente le va a convertir en un satélite y por ellos van a destruir el país porque no les importa que haya guerra en Moldavia, no les importa que haya guerra en Georgia, simplemente quieren crear, pues, ese conflicto cerca de las fronteras de Rusia. Y posiblemente ahí la población ha votado, ha ganado, pero vuelvo a decir, esta es la doble moral de Occidente, si ganan los suyos, son elecciones democráticas y si no ganan, entonces no lo son, ya ha habido fraude. Y esa es la estrategia hoy en día que está haciendo, igual que decía Donald Trump, si ganaba valía y si perdía no, lo mismo que hacían en Venezuela, que si ganaba la oposición valía, pero si perdía entonces Maduro había manipulado y esto es lo mismo que ahora mismo mediáticamente, si gano vale y si no no. ¿Qué democracia hay entonces en Europa cuando solamente aceptas a tu candidato en tu política que más te interesa? Pues eso mismo es la misma historia que se repite con esas llamadas revoluciones de colores que han sido las injerencias constantes por parte de Occidente en las repúblicas soviéticas. Y que probablemente esto en Georgia termine probablemente en algo parecido a Ucrania, lo evidencia que Boris Johnson, el ex primer ministro de Gran Bretaña, ya dijo que no hay que reconocer esas elecciones, que el pueblo se tiene que rebelar, o sea, un pequeño Maidán nuevamente en las fronteras de Rusia, que es lo que siempre quiere esta gente, ¿no? Es realmente muy descorazonante todo esto. Querido Aníbal, unas palabras porque votó lo que tú quieras sobre Palestina, Líbano, que por qué se retira el ejército de Israel del sur del Líbano, qué futuro le ves a esto, ellos quieren seguir matando, ¿no? El objetivo de ellos es masacrar a los palestinos, pero ¿hasta dónde, cómo, hasta dónde va a tolerar la opinión pública mundial? Netanyahu es un psicópata, es así, es decirlo así, ¿no? Y aunque perdamos un poquito de la postura a veces de esa análisis, es un psicópata porque ese asesinato, ¿no? Y lo que la barbaridad es, y a niños menores, ¿no? Que ha hecho, 40.000, no es que, se dicen que 40.000, 50.000 muertos, no es que es muchísimo más, es un genocidio. Es un genocidio, al igual que se recuerda, ¿no? El genocidio a gitanos, a judíos, ¿no? Es exactamente lo mismo porque es un campo de concentración gaza, ¿no? Genocidio directo de matanzas, además de los muertos que hay por el tema que muchas veces no se cuentan por el tema de salud, el tema de alimentación, es un genocidio. Lo que está buscando, ¿no? Es, finalmente, ocupar ese territorio y que los palestinos sean expulsados, se han expulsado de ahí o masacrados o asesinados, tanto Cisjordania como el tema de Gaza. Pero no solamente ahí, al final es una colonia de Estados Unidos en Oriente Medio que ha utilizado, ¿no? Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de tener ahí, ¿no? A su base militar, llevando incluso un control exacto, ¿no? Contra el Líbano, contra Siria, contra Irán, porque no olvidemos ahí mismo que un... Es el eje, lo que se llama el eje de resistencia, esos países que están en la lucha, en la solidaridad con el pueblo palestino porque es su tierra, es su tierra que están allí viviendo y no olvidemos nunca que todo esto fue creado, el sionismo, por el Reino Unido. El Reino Unido se ha empezado desde la Primera Guerra Mundial, que aquí, ¿no? ¿De dónde viene todo? El Reino Unido en relación con la banca Morgan y todo Estados Unidos es lo que ha generado esta situación. Es una violación, pero el problema de todo es llegar a la complicidad de Europa, porque sabemos el genocidio que hace Israel, sabemos lo que lleva ella haciendo 70 años, ¿no? La barbaridad, no es algo nuevo. Sabemos, ¿no? Por ejemplo, muy sencillo, ¿por qué no la sanción a Israel cuando está diciendo que tiene bomba atómica y es algo ilegal? Hacemos el control a Irán, llevamos allí, ¿no? El control de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y permitimos a Israel todo, el genocidio. No hay ni una sanción, ni una sanción de Europa sobre Israel. Ha participado las Olimpiadas tranquilamente, entonces, a Rusia no, a Irán no, a Venezuela no y a Israel. Si Israel puede hacer eso, y el Tanyahu puede hacerlo, es porque está detrás Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea. Los verdaderos criminales directos son ellos. Entonces, el juicio no solamente a Netanyahu, es que el juicio tiene que ser también a Biden, que el juicio tiene que ser también a Macron, es que el juicio tiene que ser también a Schultz. Cuando están llevando a cabo todo esto, la posibilidad es eso. ¿Cuál va a ser la situación? Yo creo que la situación, no olvidemos, la guerra es un negocio y desde que cayó la Segunda Guerra, el muro de Berlín, decían que no iba a haber guerras y tal, justamente al contrario. Estados Unidos ha implementado sus presupuestos, la OTAN un 2%, hay un negocio. Se critica al gobierno español, que dice que reconoce a Palestina, pero finalmente sigue haciendo negocios con el tema de armamentos y negocios con el tema de Israel. Y le compra armas también a Israel, que finalmente acaba generando una riqueza para poder llevar a cabo las matanzas que se hacen contra Palestina. En definitiva, si está llevando esto el régimen sionista, es por la complicidad de Occidente. Los países que están apostando, y para irnos del tema ahí, por llevar procesos de paz, todos los países BRICS, Rusia, China, India, es el que más dudoso porque India tiene su relación con Israel, pero lo que es China, lo que es Rusia, lo que es Brasil y lo que es Sudáfrica, han llevado a cabo diferentes gestos en la Consejo de Seguridad de la ONU o en las Cortes para condenar lo que está pasando en el tema ese, mientras que Occidente no ha chonado. Entonces, no nos digan que los BRICS no son democráticos. En política internacional queda claro que los que no son democráticos, Occidente y Netanyahu, se ve con la inmunidad de poder hacer esta guerra, es un genocida que recuerda a Hitler 2.0, por decirlo así, del siglo XXI, y esto es algo patético. Yo la solución, lo único que veo es, si cambiamos ese mundo del mundo unipolar al mundo multipolar que estamos en transición y cambiamos esa hegemonía de Estados Unidos y Occidente, se puede llegar a una verdadera solución. No olvidemos, China, y sin alargarme ya, China llevó a cabo gestos muy interesantes como reunir a todos los partidos políticos en, creo que fue en Shanghái, 14 partidos, generando una unidad a Palestina. Eso lo hace China, no lo está haciendo justamente cuando criminalizan a Hamas como organización terrorista en Occidente cuando es una resistencia. Ahí se ve claramente qué sistema internacional, la paz en Palestina es posible con el mundo multipolar y con gestiones como los BRICS, pero sigue estando Occidente, Estados Unidos y Europa al mando. La verdad que esto es un genocidio que va a suceder de manera constante hasta que el pueblo de Palestina desaparezca y hay que condenar a los verdaderos culpables. Querido Aníbal, brillante como siempre y sintético, que es doblemente más brillante. Hablo demasiado rápido, yo creo, muchas veces. Sí, muy bien, muy bien. Recomiendo siempre, entonces, consulten las redes sociales de Aníbal Garzón. Donde más te veo yo es en Twitter, querido Aníbal, no sé si estás en otra muy activo. No, principalmente el Twitter, porque también ahora por tiempo y tal, es Twitter lo que más sigo, pero sí otro tipo de redes. Bueno, el Facebook ya es histórico con amigos, más relación de amistad, pero otro tipo de redes es la que estoy por eso más mal día. Así que recomiendo fervientemente que sigan las redes de Aníbal y que, por favor, muestra nuevamente tu libro, que lo busquen. No sé si hay que comprarlo solamente en físico o está en... Está también en virtual, es decir, yo el libro, la editorial tal, entonces, incluso hasta, bueno, ese al final del sistema de esto, que hasta estamos hasta en, perdón decir el nombre, si va a decir tal, pero hasta en Amazon. Sí, sí, claro, sí, en Amazon. Está en Amazon, está tanto físico como virtual. Yo espero que se pueda editar, quiero que en papel, la editorial ACAL tiene una sede en Argentina, en México, y espero que cuando pasen los meses pueda pasarse a hacer papel también en América Latina, pero de momento en virtual también se puede conseguir en la misma página de ACAL como en esta, ¿no? En estas multinacionales que también entran... ¿Y se llama BRICS? ¿Y el subtítulo cómo es? BRICS es la transición hacia un orden mundial alternativo de la editorial ACAL, y por eso justificaba el nombre, porque creo que el nuevo orden mundial nos llama conspiración y entonces ahí nos hemos dicho que no es conspiración, que hay una transición hacia un orden mundial alternativo, donde la cooperación sur-sur y el sur global lo ven ahora mismo como alternativa de cambiar las reglas de juegos en el sistema internacional. Eso es lo que todos esperamos. Así que, insisto, vayan a las redes sociales de Aníbal Garzón, compren su libro, yo no lo he leído, pero descuento que debe ser muy interesante y muy informado y muy sólido. Así que, Aníbal, te agradezco y llamo a los amigos que han enviado cantidad de mensajes y saludos para ti, Aníbal, desde todas partes del mundo, desde acá, alguien desde Chile, desde Brasil te manda, así que... Un abrazo. Perdón, Aníbal y... Exacto. Entonces, Aníbal, un abrazo grande, suscríbanse al canal, queridos amigos, también dejen mensajes, pueden convertirse en miembros del canal si lo desean, en fin. Aníbal, nos vemos en los próximos días, como siempre. Un abrazo muy grande y saludos a todos ustedes. Un buen abrazo fuerte.